...con Conti Ganes, con Vasco Muleana haciendo este programa que seguramente lo está grabando. No, todos mis amigos políticos, impresionante, ¿cómo no? Bueno, estamos desentrañando algunas historias y todo. Gracias Vasco. Queríamos saber... No, porque es notable. Sí, no sabemos si es un orgullo, pero bueno que estén. Denise... Está presionando a la gente. ¿Tú sientes que Daniela es responsable de cierta forma de que a Kenita le hayan tenido mala por tanto bien? O sea, por lo menos en mi caso, sí. En mi caso, o sea, yo estoy hablando, esto me lo habrá contado el año 2000, 2001. Yo los 10, yo ofendía a mi hermana. Me estaba diciendo que su mejor amiga la había... Aunque lo que estaba haciendo Daniela era incorrecto. Yo, su mejor amiga la había traicionado y yo no soy una persona que perdone mucho las traiciones. Y de verdad, yo estuve clara, Kenita, que yo... Ves que me preguntaban, yo o no hablaba o decía alguna tontera, porque en realidad yo la hacía en apoyo a mi hermana. Y me tendrías que entender, por eso te pedí disculpas. Pero sigo en lo mismo yo, porque la gente a mí me presiona, me presiona y me presiona. Yo tengo un compromiso con la gente y quiero decirles que si me mintió a mí, si ha metido en todos lados, en entrevistas, quizás en cuantas cosas más. Yo siento que la Daniela a mí me ha hecho muchos años, desde que soy chica. Y yo vine a este programa particularmente para responder al público, que no sé qué tanto le interesa, porque es algo íntimo, digamos. Pero de todas maneras, yo igual vengo a pedirle a la Daniela Campos que me deje tranquila, yo no tengo la culpa de ser su gemela. Y lo único que quiero es hacer mi vida, a mí me va el después. Y cada vez que la Daniela habla tonteras, me tira para abajo, se me caga un auspiciador. Yo trabajo con... yo vivo de mi dinero, no tengo marido, nadie me cuida. Tengo cosas que pagar, cosas que hacer. Entonces a mí me complica este tema. Yo lo único que le pido es que se evoque su energía en lo que ella en este momento está. Y que me deje en paz, porque es súper doloroso para mí. Cada vez que ella hable, tenga que rebondar en las cosas que pasaron hace más de 15 años, 12 años. Que la corte. Yo, desde que me deje crecer, a eso voy yo. Que se corte este cordón umbilical porque yo me llamo Denise y yo se llamo Daniela. Que mi papá, que está en el cielo ya, que el señor Campos, por favor, no sé, que haga algo. Porque yo, de verdad, me siento súper ahogada con este tema. Para mí es difícil ser su hermana ahora. Porque no la quiero odiar porque ni siquiera me importa odiarla. Yo no le quiero decir que me deje en paz, nada más. Y creo que la gente me tiene que entender. Que yo quiero crecer, quiero trabajar libremente. Y todos nos equivocamos. Y yo tomé mi responsabilidad, tomé la rienda de mi vida y estoy tratando de salir adelante y superarme. Y esta señora a mí no me deja. Eso es todo. Gracias, Denise. Quinita, bueno, parece que por detrás se te inculpo de muchas cosas que tú... ¿Por qué ahora estás decidida a hablar? Tú cuando partiste dijiste yo, ahora soy otra persona y quiero hablar. Te sientes segura en tu matrimonio, tu marido te apoya, tiene una familia. Y eso tiene que ver con que tú ahora seas capaz de decir, mira, estas eran las cosas que yo vivía realmente. Yo siento que hay un cambio en mí antes de conocer a mi marido. Y como consecuencia de ese cambio interior, de autoconocimiento, de hacerme las culpas, de saber quién era yo realmente, por qué hacía las cosas, pasar como más desde todo lo que me pasaba inconscientemente, como tomar más la rienda de mi vida. Y conocerme, y amarme sobre todo, porque me quería poco. Entonces hay un cambio y creo que la consecuencia de ese cambio es el regalo que Dios me dio de que llegara el hombre, ¿no es cierto?, para proyectarme, para tener familia, por fin, a los 40 y algo. Y tener a mi hija que es el... ya ese es mi sueño máximo cumplido. Estoy enamorada de ella y es como la máxima bendición que me puede haber dado de la vida. Te juro, gracias. El lo más lindo en el mundo. De hecho, hablo de ella y me llego a emocionar. Tiene el ojo súper brillante. ¿Estás embarazada? No. No hablo de mi hija y me emociono porque te juro que me cae la baba. Es preciosa, yo la vi. Qué lindo. ¿Ah? Estamos en campaña con mi marido. No ha resultado todavía, pero veamos que... O sea, que en realidad nosotros sí que mi hija es lo máximo. Después de este día, después de esta conversación... Si es que no me di cuenta de que yo conscientemente era mi sueño máximo y le doy un consejo a... Si es que le sirve a tanta gente que de repente dice mi sueño es este, pero inconscientemente atornilla para el otro lado y siempre como que le pasan cosas o elige no malas personas, sino que personas que no tienen que ver con ella. Que ni te quiero meter la cuchara. Y uno no se conoce, etcétera, etcétera. Y como que en el fondo no cumples tus sueños, siendo que lo deseas tanto. Entonces para mí mi hija es como ese broche de oro máximo. ¿A qué edad fuiste mamá? A los 42, qué embarazada, imagínate. Y lo tuviste a los 43 y ahora... 40 y... Yo tengo 41. Sí, a los 42 la tuve. A los 42. Y ahora quieres tener otro hijo. ¿No te da un poquito de susto tener un hijo? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mira, yo estuve en una volada en Mistiga hace mucho tiempo y siento que cuando a uno le llega, o sea, cuando tú tienes que vivir una experiencia de tener algún problema o en el caso de las personas que no tienen hijos, la experiencia que sea, no creo que sea la que haya en casualidad. Hay gente que de repente tiene problemas y tiene 20 años y hay gente que yo conozco que ha tenido un hijo a los 50 años. Pero yo en algún momento pensé que tú no ibas a tener hijos porque... Oye, pero ya hasta yo lo pensé, es una vez me metieron en un cahuín, se me acerca otra persona de la farándula y me dice... Oye, yo supe que tú no puedes tener hijos. Claro, yo también. Yo dije... No sabía. ¿Qué chicas sabe ella? Sí, yo también sabía ese cahuín. Ya que estamos diciendo todos, ¿quién te dijo eso? Ya que estamos cahuineando, porque lo que pasa es que una vez cuando hicimos dos pecadores VIP, que estaba Arturo Lonto, que estaba... O el teatro. Bueno, varios más y estaba la geicha, estuvo invitada Pamela Giles también. Bueno, y la geicha un día se me acerca y me dice... Oye, pero si tú no puedes tener hijos. Y le dije yo. Ya era otro invento más que me habían hecho. Y le dije, ¿de dónde sacaste eso? Sí, es lo que todos dicen, no sé qué. Le dije eso, absolutamente falso. O sea, a no ser que yo no esté enterada, ¿me entiendes? Y bueno, después con el tiempo obviamente se demostró. Pero tanto rumor y tantas cosas que... La María Eugenia de antes no... Yo creo que no contestaba porque... Bueno, primero, estaba mucho más inmadura. Segundo, muchas veces dije, no, ¿para qué le voy a hacer el ficho? Voy a contestar. Pero sí, sin contestar. Pero hoy, pero hoy, no, pero yo antes hace 10 años hubiera invitado... De hecho, me invitaron muchas veces acá, pregúntenle a personas... Y dije que no, yo ya estoy acá. Le puse una pregunta. Hay un cambio, ¿sí? ¿Por qué no se casó? Cuando... Le puedo tirar el moño, ¿sí? Lo voy a agarrar a tarjetazo. Como la bolota cuando le pegaba al Kiki Morandé a tarjetazo. Porque dice bien. Y cuando jugaba... Ya. Carlos Moyá con Marcelo Ríos, ¿por qué no iba usted? No me diga nada. No me diga nada, vamos a un cuento comercial. No me diga nada, no me diga nada. Es la respuesta que necesitamos. Con respeto.